Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. ¡Vean nuestros vídeos hasta el final! ¡Gracias! Kerem Bursin, uno de los guapos actores del mundo de la televisión y el cine turcos, ha estado últimamente en el centro de la agenda de las revistas. En nuestro reportaje de esta vez, llama la atención la vida amorosa de Kerem Bursin tras su relación con Handel Zell. He aquí los detalles de esta impresionante historia. El mágico mundo del amor, Kerem Bursin y Handel Zell Kerem Bursin y Handel Zell, considerados una de las parejas más populares de la televisión turca, ocuparon la agenda de las revistas con su relación durante mucho tiempo. Al dúo se le ha visto juntos en muchos proyectos, tanto en la pantalla como en la vida privada. Por este motivo, su separación se consideró un acontecimiento sorprendente y triste. Sin embargo, tras su separación, la vida amorosa de ambos actores se convirtió en un tema seguido de cerca por la prensa sensacionalista. Un rumor amoroso diferente cada día, las relaciones con Kerem Bursin sacuden el mundo de las revistas. Kerem Bursin no tardó en iniciar nuevas relaciones tras dejar a Handel Zell. Debido a estas nuevas relaciones, cada día se desvelaba un rumor amoroso diferente en la prensa de las revistas. He aquí algunos de estos rumores, denuncias de Demet Özdemir, las acusaciones de que Kerem Bursin se acercó a Demet Özdemir salieron a la palestra inmediatamente después de la ruptura. Las publicaciones y opiniones del dúo en las redes sociales reforzaron estos rumores. Rumores sobre Serine y Sarikaya, Kerem Bursin y Serine y Sarikaya salieron a la palestra con las acusaciones de que estaban enamorados en el plató de un proyecto en el que actuaron juntos en el pasado. Tras las imágenes íntimas del dúo, se dispararon los rumores amorosos. Rumores de proximidad con Afsanur Sankaktutan, los rumores de que Kerem Bursin y la actriz Afsanur Sankaktutan se sinceraban en la serie que interpretaban tuvieron un gran eco en la prensa sensacionalista. Afirmaciones de Nilperi Sankaya, las afirmaciones de Kerem Bursin de que tuvo una cena romántica con la actriz Nilperi Sankaya han estado a la orden del día en la prensa sensacionalista en los últimos días. Han llegado las declaraciones de Kerem Bursin, ya está bien. Kerem Bursin se ha vuelto incapaz de guardar silencio ante estos sucesivos rumores. En un comunicado publicado en sus cuentas de las redes sociales, el famoso actor ha dicho, dadme la oportunidad de vivir mi vida privada, no tengo por qué estar en el punto de mira en todo momento. Kerem Bursin, que expresó su deseo de poner fin a los rumores sobre su vida amorosa, que atrajeron una intensa atención tras la separación, declaró que estaba cansado de vivir bajo el objetivo del mundo de las revistas. Kerem Bursin y el interés de la prensa especializada La vida amorosa de Kerem Bursin tras su separación sigue atrayendo la atención de la prensa especializada. Las nuevas relaciones y rumores amorosos del famoso actor parecen seguir ocupando la agenda en un futuro próximo. Estos cambios y relaciones en la vida privada de Kerem Bursin se han convertido en un tema que el mundo de las revistas sigue con curiosidad. Queridos amigos que mostráis amor a Kerem Bursin y Han Ercel, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós.